Los operativos de control y seguridad en las vías de pasaje continúan, con la presencia de la jefa política, comisario nacional de policía, Fuerzas Armadas y Policía Nacional nuevamente se ejecutaba esta acción que permite dar resguardo a los ciudadanos que diario se movilizan por estas vías hasta distintos lugares de la provincia y el país. Hombres y mujeres, transporte público y privado pasaban por la respectiva revisión y chequeo de sus pertenencias y vehículos para constatar que todo esté en orden y así poder continuar con su marcha. Los transportistas de su parte aseguraron que estos operativos les permite poder trabajar con más seguridad, ya que constantemente han sido víctimas de robo. Como parte de los resultados que se presentan en el transcurso del día, un ciudadano que se transportaba en la cooperativa Azuay fue detenido presuntamente por tener boleta de captura por robo.